Comiendo rico en casa de colombianos hermano acá en Miami Arepa Salchicha ¿Qué más tiene esto Jorito? ¿Qué más tiene? Hogado Y miren muchachos vean Capuchino De primer nivel, casa de colombianos También estoy con Kiko, el hombre del método diamante En una familia hermosa aquí Una casa espectacular Donde nos están atendiendo maravillosamente Quiero que me confirmen algo Quiero que me confirmen si está bien el sonido Partamos de ahí ¿Me están escuchando bien? A ver muchachos, los leo pues Los leo Y comiencen a dar likes A dar me gusta Voy a empezar a saludarlos Vamos a hablar de fútbol porque hay noticias del Deportivo Cali Hay noticias de la América Hay noticias de mañana comienza la Copa América Femenina Mejor dicho, eso está bien bravo Oscar718, un abrazo El Búfalo también El Búfalo Valle Juanca González También está A ver, por acá leo a Edwin Edwin Suárez acaba de ingresar Tafercho Si gatos, escucha bien me dicen Bueno, artículos de hogar Y más Y una, bueno Una historia Y Julián también está conectado Alejo Bueno, hay noticias del Cali Hay noticias Noticias de la América Noticias de la Copa América Femenina Va a comenzar el fútbol profesional colombiano Con un fútbol que está sumergido en este momento En la mediocridad No internacionalmente Una pobreza absoluta Lo que tiene nuestro fútbol Hablo internacionalmente La selección Colombia eliminada Terrible Estoy hablando de la de mayores La sub-20 Terrible Fracaso rotundo En Francia Los equipos a nivel internacional Terribles Fracaso rotundo internacional Y Las mujeres Campeonas Peleando Copa Libertadores Seguramente van a ser finalistas De la Copa América Las mujeres En una liga Donde no hay plata para las mujeres Donde quedan campeonas Van a jugar la Copa América Y el próximo semestre Diz que no hay billete para las mujeres Este es un país muy especial Es un país fantástico Colombia Estamos desde Miami Transmitiendo para todos ustedes Pero Colombia tiene unas particularidades Que todo lo bueno Se tiene que acabar Porque es muy bueno No puede haber nada bueno Lo bueno se tiene que acabar rápido Porque es muy bueno Nos tenemos que acostumbrar A lo difícil A lo que no genera A lo que no produce La liga femenina en duda Para el próximo semestre Y eso es lo único Que hemos brillado este año Porque fútbol masculino Terrible Vamos a ver si ya llegó mi invitado Tengo que me llegue mi invitado No ha entrado todavía mi invitado Tengo un invitado El primer día El muchacho Miren Esto no le da envidia Esto es una delicia Van a comer delante de ustedes Estamos en vivo Ustedes me perdonan ¿Cierto? No hay problema No puedo No No Aquí en la casa El método diamante El primer problema Que se hace Con el presentador Con la boca llena Abundancia Que irresponsable El presentador De este programa hermano Pero Estoy esperando A que se conecte El petiso Arango Porque tenemos noticias Del cuadro deportivo Cal Ustedes ya saben Que renunció el presidente Mergo Caicedo Quiero que me den bastante Deme me gusta Deme like pues muchachos Lo voy a ver Lo voy a ver Que se suba Que se suba eso Y compartan Esta transmisión Porque es una transmisión especial Buen provecho Por acá me está escribiendo Stevenson Gracias Gato Trátelo del ministro del deporte De eso estamos hablando Vamos a ir metiéndonos Poco a poco en el tema Pero necesito que desaparezca El petiso No lo veo por ningún lado Alguien que le escribe El petiso Oye te están editando El gato Arce Que hace rato Te está invocando No hay que invocarlo Mira como me quedó Pinta la nariz Lo estoy invocando Deportivo Quería ser ustedes Que renunció el presidente Después de ese fiasco Internacional Del equipo Verde Blanc Con fiasco terrible La palabra terrible Es la que en este momento Se enfatiza en este especial Que hacemos por redes sociales Y plataformas digitales Con el respaldo De Zona Libre de Humo De Barranquitroc De allá en Orlando Con el respaldo Con el respaldo Con el respaldo También de Gaba Flores En New York New Jersey Elizabeth Estamos también con Diana Bravo Es una mujer espectacular De un nivel tremendo También nos encontramos Con Diana Niever La mejor real estate Que hay en este momento Acá en los Estados Unidos Estamos con Diana González Que le vende los seguros Sin ningún lío Con Fandy Con Indervalle Telepacífico Gobernación del Valle Estamos también con Libby Discoteca Y la 40 Que se viene también En la zona de Menga Que va a estar Sencillamente espectacular Vamos a ver Si ya me llegó Mi primer invitado Por acá está Nada que llega Escríbale Petizo Te está esperando el gato Escríbale Escríbale Petizo Te necesita el gato Arce Porque este hombre Mantiene el día ¿Cómo dice por acá? ¿Qué come el gato Arce? Ya les expliqué Mire, es una arepa deliciosa Con salchicha Ahogado Y cappuccino Lo bueno de venir a casas de Colombia No sabe que es Cuando uno está por fuera del país Es que detectan automáticamente La falta de alimento Se dan cuenta Que hay comidas retrasadas Entonces te sirven un montón Y me han servido En un vaso Vaso espectacular Mire, dentro de las cosas Vamos a hacer Lo que me lo va a llevar ahora ¿Qué tal Víctor? Esto viaja para la casa ahora Para la apartamento Allá no hay ni mesa Donde yo voy ¿A qué haces un celular? Bueno, acá Hago diciendo Jorgito Que si me lo llevo Me cojo sin celular Bueno Lo del técnico El Deportivo Cali Es que el Deportivo Cali Tiene problemas Por todos lados Que renuncie el presidente Mire Yo les voy a decir algo a ustedes El Cali queda campeón Que era como Lo que tenía encaminado En su cabeza Esta junta directiva Quedar campeón Mira, adelante Fiasco todo el semestre Pero si tengo algo Claro Y no vayan a pensar Que estoy Defendiendo absolutamente A nadie Porque a mí me importa Un pito Quien sea el presidente Del Cali Y me importa Dos pitos Quien sea el presidente Del americano Ni me quita Ni me pone Yo no voy a mercar con ellos Mañana igual Si Dios me da vida Me voy a levantar normal A mí eso no me afecta en nada Pero si tengo algo claro El señor Marco Caicedo No tiene necesidad De robarse un peso Del Deportivo Cali Porque uno es el hombre Más rico Del continente Es el dueño de Colombina Que va a necesitar Robarse un peso Del Cali Pero Si hay mucha gente En el Deportivo Cali Que juegan A los empresarios Que le juegan Al empresario Y esto Más El afán De querer traer jugadores Que no le aportaron nada Al equipo Durante mucho tiempo Y tener Que indemnizarlos Es lo que ha generado Una debacle total En el Cali Sumado A unos En su mayoría Malos asociados Que tiene el Deportivo Cali Gente que solamente va Paga Una suscripción O una mensualidad De 200 mil pesos Que para ellos Es un furgonón de plata Y yo soy socio Del Cali 200 lucas No jodamos Hombre Y pagan 200 mil pesos Pero van es por una toalla Y el sauna Y para tomar whisky Los fines de semana Que entre ellos Todos hacen una vaca Y compran la botella De whisky Pero soy soso Del Cali Eso camina Como si fueran Unos patos reales Gigantes Son asociados No son dueños Absolutamente de nada El Cali Le pertenece también Al pueblo A sus hinchas Pero no han querido entender Que el Cali Le pertenece a sus hinchas No que le pertenece A dos mil Que supuestamente Están afiliados Pero están al día 800 400 Yo que sé Porque ni creer Todos están al día Y cuando hacen Una asamblea No van sino 200 o 300 No van a Porque no les importa El Cali No les importa El equipo La pelota No les importa Les importa La piscina Y ver a las viejas En tangas En tangas sabrosas Y todo el rollo Y esto no sirve Es un modelo Arcaico Viejo Que está llevando El Deportivo Cali A la debacle Económica Eso es lo que está pasando Con el Deportivo Cali El Petit Que no cambia Los estatutos Se va a perder Se va a iludir El equipo A mi sabe Que me inquieta Lo voy a decir A ustedes Me inquieta Que esté pasando Lo que pasó Con el América Que América estaba Sumergió en una Quiebra económica Aparte eso Estaba en el Proceso 8 mil Y lo que hicieron Fue un montaje Una Una figura Donde lo único Que sufrieron Fueron sus hinchas Se avergonzaron Sus hinchas Porque un equipo Tan grande Tuvo que llegar A la B Donde estoy seguro Porque lo conocí Que había un contratico De 3 años De la América De la B Mientras limpiaba Sus arcas Y se potencializaba Otras cositas Y el que sufrió Fue el hincha Del cuadro América De Cali Y me inquieta Que esta misma figura La estén manejando Con el Deportivo Cali Para que limpie Sus arcas El equipo Baje Toda esa Esa cantidad De endeudamiento Que tiene Porque no tiene caja No tiene money Cuadra esa caja Dura 2 o 3 años Que ojalá No sea así Y usted equivocado Rotundamente Le dan valor A la B Con la presencia Del Deportivo Cali La B Se potencializa De nuevo Como cuando estuvo En la América Y después de 3 años ¿Quién sufrió? El hincha ¿Quién tiene la vergüenza? El hincha Ha llegado a la B Como lo tiene El hincha de la América Ha ganado Ganó 2 títulos Gané lo que quiera Pero estuvieron en la B Me preocupa Que estén haciendo lo mismo Con el Deportivo Cali ¿Por qué? Porque yo no le veo A esto ni pie ni cabeza Que no cambien unos estatutos Cuando es algo Que está quebrando Si yo me estoy quebrando Pues ¿Qué hago? Buscar soluciones Si la solución Es cambiar los estatutos Y quitarle la piscina A tanto man Que va simplemente Al gin y caminar Todo marcado Así como estoy yo Marcado Con una chocolatina Linda Las que tengo Una derretida Pero Todo marcado Pero no le importa El equipo No le importa El plantel No le importa Si el Cali Queda campeón Cada 7 años Porque creo que Tiene el Deportivo Cali Queda campeón Cada 7 años Y no que les importaba En la realidad Y esto Sería lamentable Que sucediera Con el Deportivo Cali Donde se beneficia La primera vez Si llega a suceder Limpian sus arcas Y solamente la vergüenza Para el hincha Ya lo vivimos Con el América Ya lo vivimos Con el América Alguien me dirá ¿Estás extremista? No También pasó Con el América Ah Estás extremista Y pasó Y llegó a la B Y llegó a la B Cuadro Escarlata Y no quiero que eso Vaya a suceder Con el Deportivo Cali Si aparece Petiso O no Nada Que aparece Petiso Arango ¿Qué sucedió Con el Carlos Arturo? Está ahí metido Que alguien le escriba Si me estás viendo Oigo le escribir El Petiso Que se meta Por favor Que vamos De tenerlo Como invitado Entonces Al final El Valle del Cauca Da campeones Continuamente Con América Con el Cali Con la Liga Femenina Pero somos la vergüenza También Porque llegamos A la B No le encuentro Otra Forma Otra lógica A lo que vive El equipo verde y blanco Que una intención ¿Por qué no cambian Los estatutos De una vez? Cámbienlos ¿Por qué no consiguen Un tipo Que meta todo el billete Que necesita el Deportivo Cali Traiga unos jugadores Y que eso quede Un solo dueño Y ya? Y toda esa gente Que va Que entre otras cosas Mire, yo tengo una historia Con el Rancho de Jonás Ustedes saben que yo Trabajé en Mercadeo En el Rancho de Jonás Que con Jonás ya Descanse en paz Una vez yo me reuní Gato, aquí solo vendemos carne Ese es el El plato preferido Del Rancho de Jonás Ahora usted va al Rancho de Jonás Y pide platos Pide verduras Uno no puede estar En contra de la realidad La realidad es que El Deportivo Cali Sigue como está Se va a joder No va a desaparecer Como marca Pero llega el momento Donde dijan Ya no se va a llamar El Deportivo Cali Se va a llamar El Cali La Sultana del Cali Y desaparece El Deportivo Cali Para limpiar sus arcas Se crean en quiebra Se cambia el nombre Se le pone una letra más Y el Deportivo Cali Cualquier vaina de esas Y arranca una nueva empresa Ya pasó con el Cúcuta Ya pasó con un montón de equipos O sea para la B Y ya listo Limpian las arcas Y se potencializa Y se potencializa la B Y esto me tiene a mí Muy preocupado Ahora que los jugadores Del Deportivo Cali Cuando Marco Caicedo Dice que renuncia Porque lo contaba Carlos Arturo Y que todos los jugadores Se reúnan Y usted no se va Marco no se va Marco no se va Marco Papi Eso es en la cancha Los respaldos son en la cancha Usted como jugador de fútbol Ojo con un jugador de fútbol Del Deportivo Cali Tiene concentración propia Hotel de lujo Médicos por todos lados Gignacio espectacular Sauna Yacuzzi Piscina Les pagan un sueldo gigante al día Les dan boletas Para que ingresen A sus familiares A los estadios Y si quieren un palco Le dan un palco Entonces decime Por qué tienen que jugar Tan terriblemente Durante siete meses Si te están pagando Si te están pagando Cuando vos que sos Hinchas Tenés que ir a pegar Los ladrillos Con el sol Muchas veces Sin haber llevado El fiambre Porque no alcanzó Y tenés que esperar El sábado Para que te paguen Y dependiendo De cómo hayas trabajado Te dedica el patrón Este sábado Le tocó esto O vea No me consignaron Este sábado No le pueden consignar Mientras que el jugador Del Deportivo Cali Tiene su plata Siempre al día Guayos Ilustrados Bonitos Le recogen Se puede terminar La práctica Y cogen Y tiran la camiseta Ahí En el gramado En panse Y llega un tipo Corriendo A recoger la camiseta Y ahora que la laven Y se la ponga Jugador de fútbol Lo único que tiene que hacer Es jugar Y ser profesional Y no pararse en la cancha No pararse en la cancha Jugador que se pare en la cancha Es un sinvergüenza Porque les están pagando al día Yo entendería De un plantel Que no estén al día Pero Cali y América Mantienen al día Con sus jugadores Que no hagan un buen torneo Con todos los beneficios Que tiene un jugador de fútbol Es una sinvergüenzada Que el Cali No puede jugar Terriblemente Siete meses De un año Siete meses De un año Y en la América Don Tulio Yo sé que no puede contratar Pero lo que contrataron En diciembre Fue un fiasco Que ojalá Guimarães Lo pueda acomodar Esto es lo único Y ahora Voy a meter un poquitico También con lo internacional El mejor equipo Que tenemos En este momento Jugando al fútbol Colombiano Es el Deportes Tolima Y le meten siete Siete Entonces alguien me dirá ¿Qué fue Flamengo? No te puede meter siete Viejo No te puede meter siete Flamengo El que te dé la regalada gana No te puede meter siete Y eso pasó Con el cuadro de Portes Tolima Y eliminaron al Junior Eliminaron al Cali Eliminaron a Medellín Eliminaron a Juan A Pedro A yo A todos los miembros Para afuera Eso queda como si nada Como si nada Cuando usted que es hincha Del fútbol Tiene que levantarse La plata Para la boletica Por eso yo les pido Que respalden A la liga femenina Que respalden La copa América femenina Porque esas muchachas Se ganan Una miseria Un poquitico De plata Y como la rompen Loco Como van por la gloria Como van por Sacar adelante Muchas cosas Como que rean hermano Un abrazo Para desde Campos Rubiales Me están salvando Por acá Iván Flores Un abrazo gigante Para vos Iván Entonces Por acá me escribe alguien Dice que Tolima El mejor Pues le lleva pintando cara A todo el mundo Es el papá del Cali Acerca le la llegan A un campeonato El papá de Nacional El papá de Medellín El papá de un montón De equipos de fútbol Colombiano en Tolima ¿Qué hacemos? Es el equipo que más Llega a finales En el fútbol colombiano A eso si las pierde ¿No? Pues se nos está Volviendo eterno Su campeón también ¿No? Pero es terrible Lo que está pasando Con el balompié colombiano Pero no me apareció Carlos Arturo ¿Qué pasó? No lo vi por ningún lado El petiso Quería hablar con él Bien rico Pero no me apareció Terrible lo que está pasando Con el fútbol colombiano Señores Recuerden que nosotros Estamos acá en Miami Haciendo el método diamante Es un método Que potencializa Sus redes sociales Y sus plataformas digitales Queremos que cada uno De ustedes Que están viendo Este programa Que están viendo Este en vivo Entiendan Que usted es la marca Y que usted puede Monetizar y ganar dinero A través de sus redes sociales Y esto lo hace El método diamante Que le envíe la invitación Al petiso Que yo le envíe Una invitación Pero como Yo no tengo ni idea De como enviar una invitación Al petiso Mi querido Igor Yo lo que tengo Entendido es que El petiso Se tiene que meter Meter Me están diciendo Que me salió pelo El ojo Es que me corté bien bajito Mira como quedé Mira como quedé A lo bien Sean sinceros Sean sinceros Como que A no empezar a A llenarse de rochas Ni nada de eso Con sinceridad Díganlo Gato Que hasta este bonito Así como dice Gato Que hasta este muy simpático Yo lo voy a entender No voy a pensar nada malo De ustedes Gato y que hasta este precioso Los quiero leer ahí pues Pero El método diamante Es un método espectacular Que los potencializa En las redes sociales Los pone a ganar dinero En las redes sociales Pero lo más importante Los llena de liderazgo Te llena Te vuelve líder Vamos a entrar a la era De los líderes Y esto es el método diamante Si tienen alguna duda Me escriben por el internet Y yo les explico Que es el método diamante Me están diciendo Que quedé Espectacular Con este nuevo corte Si tienen alguna hermana Alguna prima Que ande soltera Mándese en la papi Él se encarga de eso Él se encarga de esa ¿Qué pasa Kiko? ¿Por qué te revive? Se encarga Y ponelas al día No hay lío Si está Como tiene que estar Mando tiquete ¿Listo? Pero que esté Pero que esté Al pelo ¿No? Entonces Mando tiquete Bueno señores No vi al Carlos Arturo Por acá Es que me dicen Que yo creo que ¿Cómo le mando Kiko A Petizo una invitación ¿Sabes? ¿En un en vivo? En un en vivo No le puede Tiene que meterse El che tiene que meter Yo no le puedo mandar invitación Petizo se tiene que meter Y así es que nosotros Lo encontramos al hombre Que se meta a él ¿Listo? Que se meta al hombre Pero no lo veo por ningún lado Hermano El Peti ¿Eh? Hay un Hay un man que todos los días Me pregunta cosas privadas mías Como que hubiera enamorado de mí ¿Oís? No cualquier cosa Pero todos los días Pregunta cosas Cuando sigue en vivo Siempre pregunta cosas Cosas Sí como que hubiera tramado de mí Hombre ¿Cómo era este hombre Cuando me había orinado Y va a enloquecer viejo Bueno Necesito el corte de la rusa No Cambié Cambié Hoy no me cortó el cabello La ucraniana Me fui con un man de Guatemala Y ese man Si me cogió el tiro Para ver Me dejó aquí bien bajito Aquí bien bajito Ya no pongamos en duda La calva hermano Nos lanzamos al ruedo loco Y vamos con toda papá Vamos bien bacaneados Mi pana Parque me dice Que en unos dos tres pelos Los tres pelos son los que levantan Loco No hay nada que hacer Bueno No había petiso Yo necesitaba tener petiso en vivo Pero no lo vi Igor vos sabes Que yo no lo puedo invitar a él Vos sabes que se tiene que meter Y yo aceptarlo Entonces no me escribas Que sos un experto de redes sociales Viejo Mientras que aparece el petiso Me va a meter Oh DJ Next Radio Acaba de aparecer Ve El DJ Next Radio Los invito a que bajen la aplicación DJ Next Radio Espectacular Desde Nueva York Desde Nueva York También está por acá Ronald Abrazo Espérame Me meto un mordisco Muchachos Uy Que delicia esta vaina Hay que mostrar La jorja ahí Para que vean Jorjito vení No vas a dañar eso Me dañaste la jorja porque no me da la vuelta Y se mete cuando me baja la vuelta Vea ¿Cómo están? Digan dónde ha trabajado usted Para que la gente sepa que estamos en Miami con usted Hermano En Univision 12 años Telemundo He estado ¿Está bien? Trate Me siento aquí Estelar con este hombre Este hombre estuvo en Univision En Telemundo Acá en Miami Muchachos Vea Tuve la oportunidad de participar En la Copa Mundo En Sudáfrica También He compartido Eventos de Los Olímpicos de Río Japón Esa ha sido la trayectoria Y ahora con el método Diamante Ah sí Y ahora Como pueden notar El que llega a Estados Unidos Lo caldean igual Esto es el look de americano Con los ojos azules Esto para la gente Este es un hombre de método Diamante También Hace parte del método Diamante Funciona Sirve De full nivel Y se lo recomiendo De verdad que Potencializa El saber de las redes Y cómo potencializar Ese canal de comunicación Yo era Completamente cerrado a las redes Y gracias a Dios Con el equipo de Kiko Y con el gato Le estamos metiendo duro No van a ver los resultados Apenas estamos empezando Pero definitivamente Estamos con los que son Así que se los recomendamos Con mi esposa Estamos Somos método Diamante Bueno me estás diciendo Que vos sos mi consuelo Que el calvo es el consuelo mío Venga hermano Esto para la gente Que nos está viendo ¿Qué es trabajar? Porque la gente piensa Que uno llega acá a Estados Unidos Con la mentalidad solamente De trabajar en Univision En Telemundo Yo por ejemplo Soy totalmente Aparte de ingresar A un medio de comunicación Porque ya llevo mucho tiempo Siento emprendedor Bueno yo les digo Por experiencia Que yo trabajé Con John Jairo Vázquez Producciones en Colombia Desde que tenía 16, 17 años Empecé en televisión Muy joven Y lo que es la industria De la televisión Se la comió por completo Los medios De redes sociales El streaming Y cada uno puede ser Su propia marca Su propio canal Porque esto democratizó Por completo El poder tener un celular Y tener uno Su propio canal De comunicaciones Y cuando uno tiene Muy buen contenido Cuando uno está enfocado Y tiene una buena propuesta Y trae valor A estas redes Eso se ve Reflejado En dinero Entonces Nosotros hicimos La transición Ya de hace unos años Para acá Y Yo trabajo De vez en cuando Con Telemundo Y con Donde me toque En televisión Bajo contratos Obvio Dos, tres meses Y Y funciona Pero no es El Ya no Ya no es Lo que era antes Los salarios Que pagan aquí Hoy en día No son Los mismos De hace 10 15, 20 años Atrás Ya los profesionales De televisión El problema Es que Todo esto Un teléfono De 800 dólares Te da Igual o mejor calidad Que lo que te da Una cámara De miles de dólares Entonces ya Eso no es una limitante Entonces aprovechen Sus herramientas Aprendan Dedíquenle un tiempo Y verán Los resultados Y con estos dos locos Que son formidables Desen la oportunidad Y verán Los resultados Los dejo Que sigo cocinando No está atendiendo En su casa Un hombre de Univision Telemundo Que ha recorrido el mundo A través de los medios De comunicación Kiko ¿Sales o no? No Kiko no le gusta salir Porque sabe que se sale Le van a llover Las tres Más que tiene allá Con hijos regados Por todos lados Bueno señores Los voy a dejar El viejo Kiko El inventor del método Diamante Un hombre Formidable Y brillante No encontré a mi partner Al Petiso No sé por qué Nunca entró Igor sabe Que yo no Que él tiene que entrar Y yo lo tengo que aceptar Y tiene que aparecer ahí Pero Dice que no tenemos pelo Pero tenemos Money con el método Diamante Sí señor Es cierto No hay pelo Pero tenemos money Y para todos Que me están escribiendo Que soy calvo Les quiero decir Que soy calvito Totalmente calvito Para que le digan A las primas Y a las tías Que estoy calvito Calvito Señores Un abrazo para todos Feliz noche Quería tener a Carlos Arturo Creo que mañana Vamos a conectarnos con él No tuvimos la forma De poder conectarme Con el Petiso Ni idea Qué pasó Él tiene que entrar Yo tenía que aceptarlo Pero ya se alargó El programa Y me conecté Para poder estar con Carlos Arturo El Petiso Ahora con mi compañero De zona libre De humo De Cali Para el mundo Un abrazo para todos Que tengan una feliz noche Y miren muchachos Me atienden como un príncipe Aquí Y usted allá Aguantando filo Y pues madre No mentira Me salvaron esta noche Porque no tenía nada En la nevera Chao chicos Y cuídense Un abrazo Que estén bien Que estén bien Que estén bien Gracias.